Sí cambió bastante en Brindis todo lo que es el transcurso de la capacitación, pues no tenía esa agilidad de cómo tener una forma mejor de expresión con las personas, una mejor comunicación, un mejor trato hacia ellos para que ellos se sintieran cómodos a la hora de que hacían un paseo conmigo en la lancha. Entonces todo esto de la capacitación que nos ha tocado ha sido un cambio extremo, digamos, prácticamente. Una acreditación y ya certificación del Ministerio de Turismo, pues te abre muchas puertas, muchas oportunidades. Mis metas son esas, crecer más, mucho más, para extenderme mucho más en el mercado y ser mucho más conocida. Gracias.